Don Samuel Cadena saltó a la fama a través de las redes sociales. Es un artista que le gusta pintar paisajes e incluso algunas obras de arte abstracto. Vive en la colonia Zitacua, un asentamiento conocido por tener el mayor número de habitantes de pueblos originarios en Tepic, Nayarit. Pero no solo se dedica a la pintura, también al reciclaje, con lo que crea algunos objetos de uso personal. Asegura que pintar es terapéutico y en cada obra lleva una gran carga emocional. Esta actividad le ayudó a sobrellevar algunos padecimientos como la dislexia y la tartamudez. Y es terapéutico, yo le he dicho a mis amigos y a mis conocidos, que si una pintura, cuando él termina una pintura, si no va cargada, si no lleva una carga emocional, yo mismo me encargo de no entregarlo o desaparecerlo. De hecho, dibujé un caballo a lápiz. Fue en segundo año de primaria, mi maestra en el Colegio Patria, en un normal corazón, me acusó de que yo pintaba. Yo dibujaba entre clases y el castigo fue ir a un concurso de dibujo. Era tartamudo hasta los 15, 16 años. Me diagnosticaron dislexia, porque yo cuando hacía mis deberes o cuando hacía las tareas, mi maestra me decía, todo el mundo hizo bien la tarea. Dice, tú también hiciste bien la tarea, pero yo no te encargué de esto. Disfruta enseñando a pintar a los niños, a quienes recomienda impulsar su creatividad y tener mayor comunicación con ellos. Lo que yo hago con la pintura, voy a compartirles. Pasaron unos niños aquí del barrio hace dos años. Uno de los niños me dijo, ¿nos enseña a pintar? Quedamos, vinieron seis niños. Se pusieron de acuerdo, yo con una de las mamás. Una sola, sí, porque los padres están reducidos que una sola mamá para que me ayudara a cuidarlos, a atenderlos. Estuvimos, estuvieron aquí conmigo cerca de cuatro horas. Y cuando terminó ese día de la pintura, ¿sabes cuántos niños se llevaron lo que pintaron? Ni uno solo. Es muy necesaria esa simple comunicación, sobre todo con los niños creativos. Desde hace 20 años, está escribiendo un libro que se llamará El Título Pendiente, en el cual plasmará reflexiones y aprendizajes, así como su andar por la vida, pero también espera ser reconocido internacionalmente por sus obras, las cuales no pretende vender, sino regalar a quienes muestren pasión por el arte. Cuando me decidí a escribir, aprendí que tenía primero que dejar de ser tan empático. Pero conforme fue pasando el tiempo, y conforme fui teniendo vivencias como la de los niños que les acabo de platicar, llegué a la simple conclusión personal, a la convicción de que ese libro no lo voy a vender, lo voy a regalar a mis mejores amigos y a las personas que sean capaces, a las personas que estén haciendo algo por la humanidad. Cuando llevaba una semana escribiéndolo, juntando las hojas sueltas, y como no se me ocurría nada, escribía al inicio, Título Pendiente, y se quedó un Título Pendiente. Con sentido común, Lorena Elizabeth Martínez.